como es que bailan los tigres hola señor voz la pancante está en la cuarentena cómo es que bailan dame un depósito el señor voz a que baile con el po 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 se ponen un gilet en la lengua esos muchachos bailando yo preocupado yo pensaba que eso era libreto señor pero es de verdad que se lo colocan en la lengua y hablando de gilet de queteo de bulla de lo que era de malvivir y sobre todo de destrozo ciudadano hay un lío 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 los eventos ocurridos durante el fin de semana reciente que daban cuenta que una multitud de tigres sin camisa orinándose en las puertas de la residencia de la zona colonial no puede ser no lo creo obrándose por igual obrándose soy defecando hermano mío apareándose sin medir consecuencias de género como hace frente a los demás así como usted lo acaba de escuchar dos hermanos apareando animalitos del monte apareándose sin medir consecuencias de género de raza ni color y encima de eso generando destrozos generando malvivir y también desgracia en la vía la vicepresidenta se había pronunciado y dijo la semana pasada que habrá consecuencias y señor que haya consecuencias sobre este hecho pero resulta que hasta este momento no se han reportado mayores investigaciones o resultados en torno al caso y asegura que allí falló todo desde la seguridad hasta la civilidad de los ciudadanos que acudieron en masa a disfrutar del día de halloween y a generar entre otras cosas un desorden mayúsculo en la zona colonial una de las más importantes son las turísticas del país hay muchas muchas armas blancas muchas armas blancas escuchemos todavía no han salido pero realmente se están haciendo lo importante con ese tema es que falló todo absolutamente todo y que jamás en la vida todo y seguridad también por supuesto eso no puede volver a suceder nosotros tenemos que mantener y tenemos que garantizar lo que es la seguridad ciudadana y el orden entonces en base a eso pues estamos trabajando gracias gracias muy bien lo importante que se está trabajando se está investigando falló todo y que no vuelva a suceder una situación y ahora que lo que buscan ahora que lo que se busca con eso bueno eso no es fácil de resolver hay que identificar a esos dos elementos que están ahí brincando en ese carro el propietario ese vehículo dijo que tuvo que invertir cerca de 40 mil pesos para poder arreglarlo y los responsables mirelo ahí los responsables están aquí en los vídeos solamente tienen que revisar punto por punto paso por paso cada toma de los vídeos de la gente que estaba allí generando de la droga esa droga está acabando el fentanilo está acabando ya en la república dominicana también atrás